Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo, esta vez en el agar.io Que me dijisteis que subiera algo de este juego ya hace tiempo Y me puse ayer a probarlo Dije, va, a ver que tal está el juego Y me tiré como una hora ahí dándole La verdad que engancha muchísimo Y es el juego más simple que he probado Pero la verdad que tiene lo suyo, es complicado Así que vamos a ver, vamos a poner ahí Rubi Y le damos calla A ver si conseguimos ponernos en la décima posición Aunque sea, que no he conseguido aún Ya digo, he jugado una horita, más o menos Así que, vamos a ver Para los que no sepáis como funciona Pues hay que ir pillando las bolitas estas pequeñas Y vamos creciendo, ¿no? A ver Después cuando ya podemos comernos A alguno de estos, lo que pasa que son muy grandes Te puedes dividir también Joder, el dock este Puedes dividirte Pulsando el espacio Y así, pues, si está un poquito lejos Puedes alcanzarlo, ¿no? Te mueves más rápido si eres más pequeño Entonces, si te da para dividirte Y comerte al otro Porque, claro, el tamaño, pues Se queda bastante más pequeño Si te da, pues, vale la pena Algunas veces Para llegar hasta él Porque si son tan pequeños Muchas veces no puedes pillarlos Si eres ya un tamaño Pues más o menos grande A ver, a ver A ver si podemos Ir creciendo un poquito Y ya intentamos atacar a alguno Así que sea un poquito más pequeño Pues de momento No vamos mal Poquito a poco Cuidado Hay que ir esquivando aquí Como podamos Me están encerrando Me están encerrando Cambiamos Vale Vale, vale, vale Cuidado con este Que como se divida Me engancha Pero bien Joder, este chaval Pero mira que bola Vámonos Vámonos Como se divida Nos come a todos Vale, vamos a De momento Joder, es que vienen muchos Vale, hay que aprovechar Hay que aprovechar Que se los come Joder, el gigante este, tío Es que Vamos, pa' mi Un dogue menos Va Venga, a ver si podemos Meternos ahí En el top 10 A ver Vamos a ir Creciendo un poquito Pillando bolitas de estas Y a ver si ya llegamos A un nivel Más o menos Grande, ¿no? Siempre cuando Más grande es Cuando más grande eres Más intentan atacarte, ¿no? Porque más crecen ellos también Entonces les conviene También pillar así Bolas y atochas Vamos Y este El dogue este, ¿qué? No No lo veo Cuidado, cuidado Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Cuidado que me parto A ver Joder El dogue este Podría hacerme ¡Eh! 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 ¡Mira aquí! ¡No, cuidado! El alien, el alien Joder Vale A ver, a ver, a ver Es que Se pueden hacer equipos Me parece y todo ¡Hola, chaval! ¡Que ha pillado la bola! ¡Vamos! 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 ¡Hay que aprovechar! ¡Corre! ¡Mira todos estos! ¡Me los puedo comer a todos! Llego, claro Joder, no vean lo rápido que van Podría dividirme Podría dividirme Joder, que se los ha comido ¡No! ¡No! ¡Que nos come! ¡Estos, estos! ¡Vamos! Vale Ahora este ¡Vale, vale, 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 vale! Ven aquí, ven aquí Como me coma Al pequeñín Me coma al grande también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Gira, gira! Joder, es que Como se una Me la lía, eh No, no voy a llegar No consigo pillarlo bien A ver ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora! 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 Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! No Se me escapa, tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El otro! ¡Quiero el otro! No, no puede comerme, ¿no? Es más o menos igual de tamaño Si me como al pequeño No puedo, tío No puedo ¡Vamos, ahora! ¡Joder! ¿Cómo me esquiva? Cuidado que este es más grande Este es más grande Vale, vale Ya tenemos un tamaño considerable, eh Cuidado no nos coma Me están intentando cerrar Para partirme ¡Uf! ¡Que viene, que viene! Vale, este El verde ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡Se está juntando! ¡No! Paso, paso, paso Joder, el azul este es muy grande Vamos, te tengo ¡Vamos! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas! ¡Las bolitas! ¡Joder! ¿Cómo corren? Podría haberme dividido ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Joder! ¡Que no puedo! ¡No puedo! Y me están... ¡Buah! Esos son muy grandes Paso, paso Joder, ya los tenía Todas las bolitas esas A ver, este es más grande que yo Así que... Ahora empiezan ya A apretarme Empiezan ya a venir Así que Hay que tener cuidado ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Joder! Vale, vale Esta bolita era mía, ¿no? No sé qué ha pasado ahí Se ha partido, se ha partido ¡No! ¡Viene a por mí, tío! ¡Viene a por mí! ¡Y el grande! ¡No! ¡Es muy grande! ¡Ve esa por él! ¡Ve esa por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Nos tengo que comer a todos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Estoy el 10! ¡Vamos! ¡La primera vez! ¡La primera vez que llego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta pasar por ahí! ¡La primera vez que me pongo en décimo lugar! ¡Son míos, son míos, son míos! ¡Joder, que no los pillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el verde! ¡Te tengo! ¡No! ¡Ha escapado! Vale Me he comido un trocito Se ha dividido para Que no me lo llevara entero Nada Que no puedo con él Que no puedo con él Voy a apretarlo un poco ¡Hala! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Joder, la de bolas que hay aquí! Voy a pillar estas Lo dejo ¡Venga! ¡Mira, mira, 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 mira! Hay un montón de bolitas aquí Hay que pillarlas ¡Vamos, vamos! Podría dividirme, ¿eh? No estaría mal Pero es que quiero comerme a este ¡Mira, mira, mira, mira! La bolita esa ¡Vale! ¡Vale! En sexta posición Acabo de verlo Séptimo Octavo ¡Joder! ¡Noveno! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Venga, venga, venga! Ven aquí Ven aquí Vale, vale, vale Vamos creciendo No había conseguido Ser tan grande nunca Así que vamos a ver Si podemos seguir De momento no va Nada mal No pillo a nadie Hay un montón de bolitas aquí Pero es que paso de dividirme No quiero Dividirme Porque si no ya Va a estar complicado A ver el chungazo A ver el chungazo este Uy, se acerca uno Bastante grande por aquí Van a venir a por mí ya Pero vamos a ver Si podemos comernos a alguien Que hace un buen rato Que no consigo Pillar a nadie ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No huyas! ¡Joder! Como me los podría comer a todos Vamos Vamos Hay que aprovechar ahí Joder Se me han escapado todos Es como voy tan lento Vale, 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 vale Vale Vamos Este es muy grande Es muy grande No sé si me da para comerlo Vamos, vamos Lo tengo ¡Lo tengo! ¡No! ¡Es gigante ese! ¡Es gigante! ¡Se va a dividir! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Joder! Bueno, hemos llegado a la sexta posición Voy a jugar otra Y a ver si conseguimos liarla Pero ha estado bastante bien Ya digo que no había conseguido Pues, eh Hacerme tan grande nunca Así que vamos a ver Se han comido ¡Joder! Hay muchos aquí ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No es que me encierran! ¡Vale, vale, vale! Se va a dividir Se va a dividir Vale, no ¡Uf! ¡Verdad que me he salvado! No veas como venían Vale, vale A ver A ver si podemos pillar Unas poquitas de estas Y crecer un poquito Porque no veas como venían Vale, este sí que puedo Este sí que puedo Es complicado de pillarlos, eh ¡Mira el doge! ¡Mira el doge! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Joder! Le ha caído un poquito ¡Uf! ¡Joder, que hay muchos más ¡Joder, este! ¡Mira! ¡Eh! Se ha dividido Pero ha fallado ¡Ha fallado! Es jugársela El grande ese es jugársela ¡Vámonos! Podría intentar aprovechar Los pequeñitos esos Pero ¡Oh! ¡Que hay uno más grande aún! ¡Flipa! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! A la aventura ¡No! Que este es más grande ¡Joder! Ya me tiene Vale, se ha hecho grande Este también ¡Vale, piccolo! ¡No! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Para mí! ¡No! ¡No me lo quites! ¡Joder! Eran míos, tío Debería de haberme Dividido ahí Pero es que No veas este Como viene a por mí El... El Sohus Ese O como se diga ¡Déjame, tío! ¡Mira! ¡Este! ¡Vamos! ¡No! ¡Se ha hecho más grande! ¡No! ¡No! ¿Cómo se ha ido de aquí? ¡Ah! Me ha comido, tío ¡Joder! Bueno, va Jugamos otra más Y ya Y ya lo dejo Es que no puedo parar, ¿eh? No puedo parar ¡Joder! ¡Que viene Vicky! ¡Que viene Vicky! Me están encerrando Me están encerrando otra vez, tío No puede ser ¡Joder! Están todos aquí Y son todos más grandes que yo ¡No! ¡El gigante! ¡El gigante! ¡No! 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 ¡Pero, tío! Nos ha comido todo Se ha dividido en 200 trozos Es el primero Era el primero Vale, 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 vale Pillamos, pillamos Pillamos, bolitas Venga, venga, venga Va rapidito esto Habían un montón aquí Pero vámonos del naranja este Que no me gusta nada Mira este Que no juega Vamos Que te como Venga Este es muy grande, tío Viene a por mi asaco Viene a por mi asaco No creo que se divide ¡No! Que se divida, ¿no? Si no se queda más pequeñito que yo Vale Siga por mí todo el rato No, déjame, tío Míralo Todo el rato detrás de mí ¿Quieres dejarme? Como me coma este ¡Mira, mira, mira, mira! No, se ha quedado más grande Se ha quedado más grande que yo, tío ¿La pequeñita? No, es que es muy grande Este Este sí que se divide Y nos destroza A ver ¡Buah, la de bolitas que hay aquí! Vamos Y este es más o menos como yo Un poquito más grande, creo ¡Uf! Aquí puedo crecer un montón ¡Vamos! Mira, mira, mira El Shamsi este Este viene a por mí a muerte Se ha hecho... Se ha hecho grande ¡No! No puede dividirse Si no, pierde Vamos Poquito a poco Ya tenemos un tamaño considerable, ¿eh? Vamos a ver si podemos Meternos ahí en décima posición Venga, venga, venga Chuck Norris Chuck Norris Ven aquí ¡Uh! Lo que viene por aquí Son todos más o menos Como yo Vale, uno menos Doge Ven aquí Lo tengo casi, tío Lo tengo casi ¡Vamos! Toma Mira, 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 mira Que se me va el ratón Joder Se ha dividido para que no Lo maten para ir más rápido Joder No puedo hacerme con este El alemán este A ver Ahora sí que voy súper lento ya Estaré a punto de De meterme De meterme en el top 10 Creo yo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Este dónde va Por bolitas No me las quites No me las quites Que te como Podría haberme ¡Vamos! Me lo como Me divido en dos Pero Mira, lo acaba de salir ahí Vale, tenemos que juntarnos Pero ya Si no, esto no mola Hay peligro Vale Vale, vamos pillando A ver si podemos crecer Vale Décima posición Venga, venga Ya lo he conseguido Joder Que no, no conseguía Y Casi me lo como otra vez Vamos Jamaica Jamaica ¡Oh! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! El octavo Vamos Noveno YouTube Este de YouTube Ven aquí Ven aquí Vamos Me junto Me junto Sí, 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 sí Vale Vale, vale, vale Pedazo de bola Que llevamos ya Y el azul este Me los puedo comer a todos Vamos Vamos ¡Corre! 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 ¡No! No consigo comérmelo Tío Mira Si lo tengo ahí Joder Joder, eh No puedo correr Novena posición El Finland El Finland Se la voy a liar Se la voy a liar Porque como me coma el primero Lo que pasa es que me la puede liar él Me la puede liar bastante fácil ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Puedo comérmelo, tío! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! Joder Mira Es igual que yo ¿Qué ha pasado? ¡Me ha comido él! ¿Qué dices, tío? Estábamos en novena posición Si era yo más grande que él ¿Cómo me ha comido? No lo entiendo Me he pinchado ahí o algo No sé qué ha pasado Pero bueno, ha estado bien Si veo que os mola y eso Pues intentaréis subir alguna más Que la verdad que está bastante entretenido Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!